Fíjate Ari, mira, me gusta que este 6 de copas te invita a lo que es la celebración, sale como que hay un nombramiento en la oficina, como que te aumentan algo, sueldo, te aprueban un crédito, pero es una buena noticia que te veo como que estás esperando hace mucho tiempo y es como una justicia, algo que se tenía dado que era para ti, pero te lo habían frenado y ese jefe que te estuvo frenando ya sale, sale de la compañía y te van a dar como ese cargo, esa responsabilidad, se descubre algo, un secreto oculto, esa persona estuvo malversando los fondos, abusó de poder y bueno y el abuso justamente genera esta ley de dar y recibir, así que te dicen que hay un viaje repentino y ese viaje es como para una isla del Caribe, por cierto nuestras playas en Venezuela son muy hermosas, así que activar el turismo nacional, te dicen también que no solamente cuando tomes ese sol te conectes con el astro rey, sino relájate, un buen día para hacer spa, un spa en tu casa, masajitos en los pies, reflexología, eso te va a ayudar y te dice que tu verbo sea impecable con tu pareja, porque sale tu pareja un poco mingona, quiere que la consienta, que la abrace, entonces consiéntela, consiente a esa persona para que tú te sientas completamente correspondido al 100%, así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la creatividad, cuando somos creativos y tenemos esa capacidad de visualizar lo que está delante de nosotros, es porque tenemos esos talentos ya no están ocultos, están visibles porque ya está claro de quién eres, pero lo más importante es que ya sabes cómo usarlos, son esas herramientas, esa cajita de herramientas con las cuales todos venimos, simplemente saber y reconocer que tienes que trabajar en un momento dado de tu vida, porque son como los siete colores de los chakras que hablan un poco de la transformación y esos procesos profundos del alma y la conciencia.